¡Suscríbete! Cuando digo Ríos, digo hay de botas rojas. El del cinturón blanco en el pantalón bicolor, negro y azul. ¡Y sube acá! ¡Del desborde del Pompeano! ¡Va el cabeceo Ríos para meter la contra! ¡Sigan la escena! ¡Bien! Veremos quién trabaja en el final de la vuelta, que era Jailán. Que necesita el descanso y el auxilio del tristón. Se acabó la vuelta, se acabó el guarda Ríos, la última bala. El de ahí de golpe por golpe, palo por palo. Los va a mirar locha de salto. Terminó, terminó, terminó. El Manny, 96 puntos a 93 puntos. Tarjeta del señor Villarreal, 95 puntos a 94 puntos. Tarjeta del señor Marcioni, 97 puntos y medio a 92 puntos y medio. Ganador en Falle Unánime y se hace creador a la Copa, José Sulimán. El representante de Pirúes, Sebastián Gailán. El fondo es un hilabito al ligero de aguas. El Manny, 97 puntos y medio a 94 puntos y medio a 83 puntos. 2 metros y medio a 43 puntos. El caso a EPPOR tal persona, el Manny, 97 puntos y medio a 24 puppet,